Gracias, Naguida, por distinguir a la representativa de la Asociación Americana de Juristas. Tienes la palabra. Ya en 1998, el actual presidente de Colombia declaró que, y abro comillas, Uribe es identificado como un escudero de las convivir, es decir, con una expresión clara de la extrema derecha colombiana, cierro comillas. En su párrafo 34, la declaración debería insta a los gobiernos a aumentar los recursos para programas que propicien la participación electoral. Alentamos al Estado colombiano a que destine recursos para auditar el software de cómputo de datos de la Registraduría Nacional, propiedad de la empresa Thomas Gregg & Sons. Como dice la sentencia del 8 de febrero de 2018 del Consejo de Estado, este software fue objeto de, y abro comillas, interceptación de información, instrucción remota no autorizada, intervención o manipulación del sistema por personas autorizadas en horarios no establecidos, cierro comillas, con ocasión de elecciones parlamentarias en el pasado reciente. Felicitamos a la ciudadanía que se ha organizado para vigilar que no se repita la alteración de formularios electorales, lo cual aconteció con la elección de Iván Duque como presidente. Felicitamos a aquellos ciudadanos que realizan campañas para evitar el fraude por compra de votos y en el Congreso, alentamos a los senadores encargados del debate de control político sobre fraude electoral en Colombia. Muchas gracias. Gracias, señor vicepresidente. Nos vemos obligados a hacer uso del derecho de réplica por la intervención de una ONG que emitió acusaciones falsas y sin fundamento contra un expresidente y actual senador de Colombia. Lamentamos profundamente que algunos utilicen la calumnia y la difamación contra autoridades debidamente elegidas en sus intervenciones. Adicionalmente, queremos indicar la total transparencia de las elecciones en Colombia, que siempre han contado con el monitoreo internacional. Reiteramos nuestro compromiso con la garantía y el respeto de los procesos electorales libres y transparentes en Colombia. Gracias, señor vicepresidente.